Bueno, vamos a presentar a Martín Maldonado. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, muchas gracias por tenerme. Gracias. Martín, ahora quiero que me cuentes vos bien cómo es el proyecto, porque hubo un proyecto del CONICET, donde algunas personas estuvieron viviendo, alimentándose en base a lo que es la canasta básica, de lo que recomienda el INDEC. Quiero que me cuentes qué pasó con ese proyecto. El proyecto tiene un nombre muy difícil, que te lo voy a dejar a vos que lo digas. Sekalinsky. ¿Eh? Sekalinsky. Sekalinsky. Ahí está, Sekalinsky. Así se llama el proyecto. ¿Por qué se llama así el proyecto? Proyecto Sekalinsky, efectivamente. Es un nombre de fantasía, fue tapa de la revista Life en el año 1951 en Estados Unidos, una familia de clase media norteamericana, con una foto de una tonelada y media de comida, año 51, una foto en blanco y negro. Raquel, entonces, es ícono del periodismo de investigación, con todo lo que iban a comer una tonelada y media de comida, de lo que iban a comer el año siguiente. Desde entonces, la comida no es solamente alimentación fisiológica, biológica, sino que es también, bueno, símbolo de estatus, de bienestar social, de ranking social, digamos. Esa es la motivación del nombre del proyecto. Ah, perfecto. El proyecto consiste, estamos poniendo a prueba la canasta básica alimentaria del INDEC, es la medida central de pobreza en Argentina. Es quien divide a los argentinos, es quien es pobre y quien no es pobre, y nunca nadie la probó, nunca nadie la comió desde el año 85, creada en el 85, implementada por primera vez en el 88, nunca nadie probó, nunca nadie comió canasta básica. Claro, solo la canasta básica y nada más. La canasta básica y nada más, que es la canasta cuyo costo determina línea de indigencia y línea de pobreza, ¿correcto? Claro, claro, ¿dónde estamos parados los argentinos, digamos? ¿Y qué es lo que pasó, Martín, con las personas que experimentaron? ¿Por qué es un experimento? Sí, sí, es un experimento científico. Un experimento, técnicamente, es un cuasi-experimento, y pasó que habíamos planeado todo para comer seis meses y no llegamos. Vos también estuviste. Sí, yo soy voluntario, además, soy director del proyecto, soy investigador de Conicet. ¿Nadie llegó? Quédate flaquito, flaquito. No, bajé seis kilos en tres meses, pero seis kilos mal bajado, no me siento bien, no es agradable, no es lindo lo que está pasando, tengo los triglicéridos altos. Porque hay un tema, obviamente, que es la salud. No, por supuesto. Obviamente, que lo que pasó es que ninguno está con buena salud, ninguno se sintió bien. Y la investigación en ser humano está regulada por ley nacional, no estamos haciendo ni una aventura, ni un desafío, esto no es un challenge, esto es una investigación científica. Los triglicéridos altos es gravísimo. Triglicéridos por las nubes. Y dos de las mujeres que eran voluntarias también de canasta básica, una tuvo que dejar al tercer mes, al tercer mes dejaron los dos, con el estudio de sangre el tercer mes, las dos. Una de ellas a 400 gramos de entrada en bajo peso, y la otra se le alteró el ciclo menstrual, no le venía la menstruación. Y bueno, por la mala alimentación. Por la alimentación, solamente por la alimentación. Claro, es que solo por la mala alimentación te puede dejar de venir. Entonces, de los que estaban en el proyecto, ¿no llegó ninguno a terminarlo? Viene una segunda etapa que empieza en marzo, porque las dividimos en dos a las etapas. Y vamos a ver, de todo modo, el objetivo no es llegar a, ¿correcto? Sino es medir el impacto en la nutrición de estas canastas. Son canastas distintas. ¿Qué tiene la canasta? Perdón, sabemos que tiene, pero estaría bueno repetir qué tiene la canasta básica y por qué no llega a alimentar verdaderamente bien a una persona. Sí, vos sabés que cuando decís sabemos, no es muy conocido lo que tiene la canasta básica. Sí, yo no lo sé. Sí, no es muy conocido. Algunas personas sí, por supuesto, pero la canasta básica del INDEC, creada en el año 85, implementada por primera vez en el año 88, tiene 62 productos listados en cantidades mensuales. Es la cantidad mensual, por ejemplo, 7 kilos de pan para un varón, ¿no? 7 kilos mensual, 7 kilos de pan, 7 kilos de papa, mucho fideo, mucho arroz, mucha azúcar, poca fruta, poca verdura y para que te des una idea, por ejemplo, 330 gramos de pescado por mes. 330 gramos de pescado por mes. Sólo para llenar un poco la panza. Tiene 110 gramos de queso por mes. Tenemos los triglicéridos. Tenemos los triglicéridos de Martín para entender qué es lo que pasó y poder preguntarle al doctor Santamaría qué significa esto. El 5 de septiembre tenía 152, era el valor de los triglicéridos en sus análisis. El 21 de noviembre, 210. Y el 24 de diciembre, un mes después, 261. ¿Qué es lo que pasó en el cuerpo de Martín? Hay una cosa que me gustaría empezar por el principio. La canasta básica tiene un costo para que él pueda comer por día de 163 pesos. Es lo que él puede gastar por día para la canasta. Y cómo se hizo lo que él bien contó en el 85. Le preguntaron a la gente del segundo y tercer cordón, del conurbano, qué comían. Y anotaron. Con lo cual, la canastica básica de alimentos no es saludable. Es una mentira. Porque no está conformada por un nutricionista ni por gente de salud para que no tenga complicaciones. Vieron, te doy 163 pesos. ¿Puedes comer saludablemente? Bajo ningún concepto. Y eso divide quién es pobre y quién es indigente. Las cantidades que él dice y los análisis que estamos viendo le dieron mal porque nadie puede alimentarse con 163 pesos por día y estar sano. A él le aumentaron los triglicéridos parte por la dieta que hace y también porque en la primera etapa el bajador de peso porque el cuerpo empieza a consumirse. La falta de proteína... Se agarra donde puede el cuerpo. Libera los depósitos que tiene. Por eso suben y también por la dieta. Por eso la chica que participaba perdió la menstruación que es la decamación del útero porque no tenía proteínas. Cuando alguien está desnutrido o tiene bajo peso el cuerpo empieza a ahorrar hace que el pelo no crezca la piel se agrieta ahorra en menstruación porque dice antes de que te enfermes te reduzco todo. Por eso es tan completo y es tan importante el estudio que hacen porque deberíamos partir de una dieta saludable y enseñar qué comer no solo tener la plata para comprar sino que alimentó. Él tiene menos de una fruta por día nunca puede ser esa dieta saludable y los 7 kilos de pan o 300 gramos de pescado en una dieta nadie puede tener una salud normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es del 85, 88 o sea, nunca supervisado por ningún médico. Se actualizó. En su momento se creó que un médico el doctor en ese momento en el año 85 bien dice el doctor le preguntaron al segundo y tercer decil de la población más pobre sus hábitos alimenticios le preguntaron qué comen y esa gente segundo y tercer decil o sea 20% y 30% más pobre del conurbano qué come y la gente qué comía en el 85 arroz, papa, fideos del conurbano la zona más pobre desde entonces solo tuvo actualizaciones menores al punto tal a mí me gustaría llamar la atención que este no es un estudio nutricional sobre qué queremos llamar la atención nosotros sobre la medición de pobreza como consecuencia de esta canasta se vincula con lo que veíamos recién en la terminal de ómnibus como consecuencia del valor de esta canasta es que leemos esta noticia todos los años en los meses de marzo y octubre leemos esta noticia y la reproducimos en los medios esto de una familia necesita 37 mil pesos para no ser pobre a ver es padre, madre hijo, hija necesitan 37 mil pesos estamos diciendo desde el INDEC oficial y reproducimos en los medios me permito hacer una crítica constructiva reproducimos todo yo también lo hice reproducimos esto de que papá, mamá, niño, niña tienen que pagar alquiler expensas servicios salud educación alimentación vestimenta esparticimiento transporte con 37 mil pesos por mes y esta es la línea de pobreza actual consecuencia de la composición de esta canasta cuyo costo representa línea de indigencia y línea de pobreza está claro o sea que la línea de pobreza en realidad va mucho más arriba exactamente un ingreso mucho mayor para no ser pobre bien dice Mercedes entonces si actualizáramos esta canasta si a la canasta en vez de pan papa y arroz le pusiésemos kiwi, palta nuez y miel el valor de la canasta que hoy es de 4.800 se iría a 7.000, 8.000 y de allí las dos líneas no sabemos cuántas las dos líneas de la indigencia de pobreza crecerían mucho más deberíamos reconocer mucho más pobre indigente de lo que hoy reconocemos y alguien debe ir a ponerle políticamente el cascabel al gato esto les cabe a todos los gobiernos de la democracia que en el año 85 acá no hay argumento de grieta ¿no? en el año 2019 tenemos más pobres no, más pobres que en 1983 la misma canasta digo ah, la canasta es la misma los pobres son cada vez más y quienes no somos pobres y quienes tenemos el privilegio de vivir con un budismo somos cada vez menos tremendo qué capo gracias Martín no, a ustedes nos vemos nos vemos nos vamos a volver a ver sobre todo en marzo cuando empieza la segunda etapa sí, por favor te agradezco mucho la difusión y estar atentos a eso te agradezco mucho la difusión gracias Martín a ustedes muchísimas gracias gracias Doc no, gracias a vos por un espacio de salud que es tan importante porque la gente se entera y eso hace prevención y la diferencia si yo no sé soy ignorante si yo conozco puedo elegir qué hacer y en eso es la base de la salud así que gracias a vos gracias Doc